Hola YouTube, mi nombre es Delayle y les doy la bienvenida otra vez a mi canal. En el día de hoy, como pueden ver en el título aquí abajo, les voy a hacer el Christmas Tag o en español el Tag de Navidad. Y recuerda, si tú quieres hacer el Tag de la Navidad, te voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción las preguntas. Y en total van a ser 15, así que ¡vamos! Las preguntas que voy a tener en esta hoja. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad que te han hecho y por qué? Bueno, yo diría que el mejor regalo de Navidad ha sido tener a mi familia y estar con ellos. Pero si es un regalo que sea material, pues cuando estaba pequeña me regalaron un carrito de muñecas. Me encantó el regalo y como que ha sido el mejor que me han dado en toda la faz de la tierra. Pregunta número 2. ¿Cuál ha sido el peor regalo de Navidad que has recibido y por qué? No he recibido ningún regalo malo. Creo que todos los regalos son buenos. Porque aunque no te guste el regalo, siempre le encuentras como que el lado bueno y terminas haciendo lo que realmente te gusta. Así que realmente yo no tengo ningún peor regalo. Pregunta número 3. ¿Canta un poco de tu villancito navideño preferido? Acá en República Dominicana hay un villancito que me encanta cantarlo. Así que se los voy a cantar. Se llama Noche de Paz. Noche de Paz, Noche de Amor, toda duerme al terredor, entre los astros que esparcen su luz. Viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu película favorita navideña? Mi película navideña preferida es una que hace mucho tiempo no veo. Creo que era Polar Express o algo así. Les voy a dejar el nombre acá y también una foto de la película por aquí. Pero recuerdo que trataba de un tren que como que llevaba a donde vive Santa Claus. A donde vive Santa Claus. No sé si ni me acuerdo, pero sé que esa película me encanta. Creo que muy pronto la quiero ver otra vez porque me encanta muchísimo. Pregunta número 6. Si pudieras nombrar a cualquier reino de Santa Claus, ¿cómo lo llamarías? Quiero que fuera un nombre como que único y que tuviera que ver como con eso de la Navidad. Así que lo llamaría. Espera, tengo que pensar porque no se me ocurre nada ahora mismo. Me gustaría que fuera con F. No sé por qué, pero ¿con F? Ya, ya sé. Fénix. Si es un nombre raro, pero fue el único que se me ocurrió. Bueno, se me ocurrió nada más, pero era muy feo. Y Fénix, me gusta, es como que el reino Fénix. Me encanta. Pregunta número 6. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo que más me gusta de la Navidad es poder estar con mi familia porque en la Navidad es cuando nos unimos toda la familia. Me refiero a toda. Somos como unas 30 personas o más. Y me encanta porque no en todo el año podemos estar con toda la familia. También, otra cosa que me gusta de la Navidad es conmemorar el nacimiento de Jesús, que es la razón de la Navidad. Pregunta número 7. ¿Tienes alguna tradición de Navidad en tu familia? Sí, tenemos varias. Una de ellas podría ser mucho, mucho tiempo, que nos reuniríamos todos los años en la casa de mi abuela, toda la familia, toda, toda, y estaríamos allá. Y también, otra tradición que surgió hace como dos años, fue mi tía, fue quien se le ocurrió, que hiciéramos un albinado navideño. Esto sería como una pre-Navidad, en el que en su casa nos unimos a cantar villancicos, también hacemos una cena, y hacemos un intercambio de regalos o angelito. En el que nos toca una persona, esa persona tenemos que entregar un regalo, y otra persona nos entrega otro regalo. Y también, comemos galletas de jengibre y chocolate. Pregunta número 8. ¿Qué prefieres? ¿Tem o chocolate en la época navideña? Cuando me preguntan, ¿qué bebida navideña? Les digo, chocolate, porque chocolate caliente, espero que hay que probar en la Navidad, con más maraviscos y con crema batida, y con canela, es súper rico, rico, rico. Pero, obviamente, elegiré chocolate, porque yo casi no me boté, creo que te lo he ido muy poco, pero, chocolate. Y, espérate, aunque en verdad yo lo pienso bien, en la casa de mi abuela en las mañanas, ella siempre hace té. Así que, si la pregunta fuese, ¿qué bebida es la que tenemos más en Navidad? Yo diría te, o la que preferiría, chocolate. Así que diría que, ambas. Pregunta número 9. ¿Qué prefieres? ¿Hornear o comprar galletas? Yo diría que depende de las circunstancias y momentos en el que estés. Por ejemplo, si estás algo rápido, lo que quieres es, o rápido, y lo que quieres es tener las galletas y ya, pues, ir a comprarlas. Pero, tienes tiempo y, para ti es mejor, hornearlas. Yo preferiría hornearlas, porque realmente es muy divertido, créame, y mucho más, cuando tienes a tus amigos y a tu mamita contigo, decorarlas es la mejor parte de todo. Así que, yo te recomendaría hornearlas, porque realmente te divertirás muchísimo, y compartirías muchos momentos y memorias con tus seres queridos. Pregunta número 10. ¿Cuándo empiezas las compras navideñas? Mi familia suele empezar como una semana antes de Navidad. Muy pocas veces son dos, pero como la semana antes de Navidad es cuando empezamos a hacer las compras. Pregunta número 11. ¿Dulce navideño preferido? A mí me encanta comer turrón el día de Navidad. 12. ¿Cuándo te empiezas a emocionar por la Navidad? Les voy a ser sincera. Desde junio o julio, bueno, junio o julio, una de dos meses, cuando vi que quedaban como 6 o 7 meses para que empezara la Navidad. Yo estaba como que, fue tanto un poco para la Navidad, está tan cerca. Así que, yo empecé a pensar en la Navidad en verano, junio y julio, y cuando de verdad empecé como que la Navidad ya viene, fue a finales de noviembre, y cuando empezó diciembre. Ahí fue que me dije como que, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Pregunta número 13. Cuéntanos un poco sobre tu típico día navideño. Mi típico día navideño empieza en la casa de mi abuela, en la mañana, cuando todos nos levantamos, y como que nos decimos entre otros, feliz día de Navidad, feliz día de Navidad, feliz día. Es como que, está lleno de feliz día de Navidad, a todo el mundo le decimos eso. Y también, el desayuno, y realmente es un lindo día. Ya casi no recibimos regalos, era bonito, es como que, antes nos despertábamos, era como que, ¡regalos! Ahora te despiertas y vas como que, no hay nada. Pero nada, lo importante no ser los regalos, sino compartir con tu familia. Pregunta número 14. ¿Qué comes en la cena de Navidad? Lo más usual es pollo, también monodobandules, aunque a mí no me gusta mucho, también pasteles en hoja, pastetes de queso, de pollo, ensalada, muchas frutas como manzana, uvas, turrón, queso dulce, y pan. Y ya me pasa. Pregunta número 15, y es la última de todas. ¿Qué prefieres? ¿Un árbol navideño real o falso? Yo nunca he tenido un árbol navideño real. Creo que esa tradición la hacen más en Estados Unidos que en otros países. Yo preferiría los plásticos porque yo siempre he dicho en toda mi vida que tú cortar un árbol solamente para tenerlo en tu casa y recorrarlo es como una pérdida de tiempo. Sino que me siento muy triste porque matas un árbol solamente para eso. Ya los humanos, nosotros, hemos maltratado mucho la naturaleza con los químicos, el papel y todo lo que usamos. Entonces, yo diría que ¿para qué poner otra huella de maltrato a nuestro medio ambiente? Y bueno, ese fue el tag de Navidad de este año 2015. Espero que a ustedes les haya gustado muchísimo. Yo me divertí bastante haciendo este video. Recuerden darle me gusta si tienen que ver si les gustó este video. También comentar aquí abajito si quieren un saludo para mi próximo video. Y también recuerden suscribirse en el botón rojo que está aquí abajo que dice suscribirse. Ay, le dan, lo ponen gris. Y así podrán ser parte de esta hermosa familia que compone este canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Ahora sí. Bye.